El dueño de restaurante que trabaja todo el día en el restaurante no tiene tiempo para generar plata porque está muy metido en la operación. El dueño que está haciendo la gerencia operativa puede entender eso como una etapa preliminar, una etapa temprana. Pero si no es consciente de que debe pasar de la operación a la coordinación y al crecimiento de un modelo de negocio, se puede quedar ahí toda la vida metido en la operación haciendo cosas que perfectamente podría delegar. Haciendo procesos de compras, haciendo aseo, haciendo registrado en las cajas, atendiendo mesas, atendiendo cocina. Lo que no entiende mucha gente es que hay dueños de restaurantes que verdaderamente disfrutan su trabajo, que verdaderamente disfrutan estar de frente al cliente, que verdaderamente disfrutan atender, prestar un servicio. Y si a usted le gusta y quiere estar metido en la operación está perfecto, pero tiene que crear un esquema, un diseño de modelo de negocio atendiendo los 10 elementos claves del restaurante para que el restaurante tenga chance de meterse en la mano de consumo y tenga una operación sana, replicable, más allá de la capacidad de trabajo del dueño. De tal forma que si el dueño decide venir a meterse en la operación hoy, está bien, pero no tenga que hacerlo, porque si tiene que hacerlo, naturalmente el negocio sigue dependiendo de él y como sigue dependiendo de él, pues va a estar limitado a la capacidad de trabajo del dueño y al tiempo del dueño y a la salud del dueño y etcétera, etcétera.